Servicio para Junior Visa, Reyes, quiere meter el centro Reyes, ataca el Auri, goooooool De Juan Auri de Chiclayo a los 44 minutos y medio, apareció Roberto Velar, recoge una pelota en el área y vence al portero Carvalho, se embudece el estadio, queda en silencio el Monumental, Auri gana por 1 a 0 Universitario sobre el final. Cuando parecía que podían jugar tres días seguidos y no se hacían gol, viene esta excelente parada de pecho de Velar y define muy bien realmente, muy buena técnica del chico, espera que baje la pelota y la toca a un lado. Mucho premio para Auri, un tremendo castigo para Universitario, pero eso es lo que ha sido este encuentro. Yo creo que la gente de Universitario se quedó, se quedó con la jugada, con la última jugada de Ruiz Díaz. ¿No?